Le piden a Altair Jarabo que deje a su viejito y que mejor ande con Nicola Porcela. Las chispas parecen volar entre Altair Jarabo y Nicola Porcela, o al menos eso es lo que dicen los fans de la telenovela El Amor No Tiene Receta, ya que desde que comenzaron a grabar juntos, la química entre los actores ha sido evidente, tanto dentro como fuera del set de grabación, levantando sospechas sobre un futuro romance. A través de su cuenta de Instagram, Altair compartió una fotografía en donde se le puede ver abrazada de Nicola, comentando que muy pronto sus personajes cambiarán el rumbo de la telenovela, y aunque Jarabo solo se refirió a lo profesional, sus seguidores hasta le pidieron que deje a su marido para iniciar un romance con Porcela. Desde el pasado mes de febrero, Altair Jarabo y Nicola Porcela han compartido su día a día en el set de grabación del melodrama El Amor No Tiene Receta, en donde la actriz interpreta a Ginebra y el originario de Perú le da vida a Kenzo, pero la cercanía entre ambos ha hecho que los televidentes los relacionen sentimentalmente. La reciente publicación de Altair en redes sociales generó gran revuelo entre sus seguidores, y mientras que algunos la felicitaron por su papel como villana en la telenovela, hubo quienes fueron más allá al comentar que Jarabo hacía muy bonita pareja con Porcela, sugiriéndole que dejara a su actual marido para iniciar una relación con Nicola. De igual forma, los seguidores del melodrama aseguraron que los personajes de Altair y Nicola eran lo mejor de la historia, en especial después de que quedara al descubierto que Kenzo muy pronto se cambiará de bando y comenzará a hacerle la vida imposible a los protagonistas de la historia, obviamente con la ayuda de Jarabo. En sus redes sociales, Altair y Porcela frecuentemente comparten fotografías y videos juntos, lo que ha alimentado los rumores de un posible romance, motivo por el cual sus fans no han dejado de comentar en las publicaciones, y muchos de ellos hasta los han animado a que se hagan pareja en la vida real. No obstante, hasta ahora todo parece indicar que la relación entre Jarabo y Porcela es solo profesional, pues desde el 2021 la actriz de Corazón Guerrero está casada con el empresario Frédéric García, quien es 17 años mayor que ella, situación que evidentemente le ha ocasionado un sinfín de críticas y burlas. Si bien Nicola se ha caracterizado por su simpatía y atractivo físico, no cuenta con la millonaria fortuna que tiene el esposo de Altair, quien además de ser originario de Francia, tiene múltiples negocios tanto en México como en el viejo continente, por lo que seguramente Jarabo nunca lo dejará ir. A pesar de que El amor no tiene receta, sufrió varios cambios importantes antes de ser estrenada, hoy en día el melodrama parece ser uno de los más exitosos de Televisa, a pesar de que en su inicio se dijo que la producción de Juan Osorio no superaría las expectativas, porque el público ya se había hecho a la idea de ver a Wendy Guevara en el papel protagónico. Anteriormente, Altair Jarabo aseguró que uno de sus mayores problemas con Frédéric García era que él se ponía celoso cuando protagonizaba escenas románticas con alguno de sus compañeros, así que lo más probable es que los recientes comentarios sobre su romance con Nicola no le ayuden mucho para ganarse la confianza de su esposo. Hasta aquí la nota de hoy, nos vemos en el próximo borlote.